jajaja jwhichot eso es la horre ¿por que tiran la bomba? lo hice contigo Ufff ¿Qué carajos? Se sacó contra el pie de Pablo en una ronda Uh, gamer activado Noooo, Pablo activado Modo discriminado Auriculares puestos, Israel destruida Yeah, es counter team Mirá, mirá, este es un humo que lo enseñó mi abuelo, tío Y el otro está en azul, boludo No, pero es muy malo el otro, boludo No, es en side, boludo Murió, 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 tránsito ¡BOLUDO! ¡Pero Pablo! ¡Te quedé! Pablo, son malardos Capaz me quedé sin... Sin mano Si mata uno con el taser, me das el milenín ultra 2 Dale, si mata uno con el taser, te doy el milenín ultra 2 Me morí Meo, ¿qué hiciste? No, 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 está desactivado Aguantá y aguantá ¡Meo, son malardos! ¡Meo, son buenardos! ¡Si! ¡Neo, buenardos! ¡Si! ¡Neo, buenardos! ¡Noooo! O sea, ahí es donde saqué los chips Pero para el bow, para este juego no, para el bow No llevo en medio Ahí es donde saco los chips para el Subway Surfers No llevo en medio O sea, esperamos 3 AP, esperamos 3 AP, boludo No, 5 AP, 5 AP 5 AP, 5 AP, boludo Me lo muestra en la cara y no sé cuál es No No, me, no, me cayó back Hay que bokearla, boludo Ay, qué sorprendo Man, no, no, tengo mal la crossker, boludo Tengo mal la sense Tengo mal el monitor Es verdad, lo tengo dado vuelta No Dale, salvidá Dale, que lo maten No sean malardos Van Chasquibum ¡A que le pusee a Duna! ¡No, boludo! ¡No, boludo! Tenemos bomba Tenemos bomba La bomba, 75 Fornite Te van a echar del colegio No, las bolas del osobuco ¿Ultra me tirá esa de acá? No Dale, la bomba Tiene el logo de Misfits La compré con la plata del Carrefour Que me sobró No, bueno Falco ¿Qué fue eso? Era nada Fueron Problema Estoy solo en la Estoy solo en la Todos mis amigos y familiares Quiero desearles felices fiestas Ja 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 Me cambio la voz